Bueno, hola, buenos días. Bienvenidos a la rueda de prensa de Ciutadans hoy día 21 de marzo de 2011 para hacer una valoración de la actualidad política y de las propuestas de Ciutadans durante la próxima semana. En primer lugar queríamos hacer una valoración del que desde Ciutadans hemos venido a llamar el Palau Gate. Hemos visto como el presidente Artur Mas este fin de semana ha roto por fin el silencio sobre el caso de corrupción que planea sobre su partido, sobre Convergencia y sobre altos cargos de su partido como el excesorero Daniel Osácar pero no rompió el silencio para dar explicaciones sobre la veracidad o no de las imputaciones que recaen sobre el excesorero, sobre Daniel Osácar y de la financiación o la presunta financiación irregular de Convergencia o de su fundación. Lo ha hecho para expresar su plena confianza sobre esta persona imputada poniendo la mano en el fuego creyendo en su inocencia. Desde Ciutadans hemos dicho varias veces que solo esperamos del presidente Mas una respuesta a una pregunta muy sencilla. ¿Se financió su partido, Convergencia o alguna de las fundaciones vinculadas a su partido a través de la adjudicación irregular de obra pública o no? ¿Utilizó el Palau para blanquear el dinero de dicha financiación irregular o no? Es sencilla. No queremos que salga apoyando a imputados en el caso. No queremos que dé explicaciones tangenciales sobre un tema de corrupción que afecta a su partido y por lo tanto indirectamente a la presidencia de la Generalitat. Queremos que diga un sí o un no. ¿Se financió Convergencia o alguna de sus fundaciones? ¿Sí o no? Y en función de esa respuesta que vincule su futuro político. Creemos que es bastante más sencillo que mostrar la plena confianza en la persona imputada por un caso de corrupción. Ya sabemos que si la familia es fuerte si permanece unida. Todo tipo de familia. Por lo tanto, para que la familia o la calificación de familia se quede exclusivamente en términos de consanguineidad y no de otros que también se os viene a la cabeza lo que tiene que hacer es aclarar. Aclarar. Y dar explicaciones. Dice el señor Artur Mas que él ya ha dado explicaciones muchas veces. Él o su partido. Bueno, pues debe ser el único que se ha enterado. Porque el resto de fuerzas políticas y una buena parte de los medios de comunicación siguen reclamando dichas explicaciones. Por lo tanto menos de dar palmaditas en el hombro a aquel que durante años llevo las finanzas y la tesorería de Convergencia decir con claridad si se financió regularmente yo supongo que es fácil supongo que 6 millones de euros o 9 millones de euros el desvío o el uso está claro, ¿no? Se presupone que Convergencia lleva una contabilidad A parece que también lleva una B pero si es la A sería fácil demostrar si esos ingresos se produjeron y hacia dónde se desviaron. Es tan grave la situación. Es tan difícil de entender la absoluta normalidad en la que se mueve la clase política catalana ante la corrupción. Una corrupción tan grave que apunta directamente al partido que sale al gobierno y como digo indirectamente al gobierno de la Generalitat que yo creo que por decencia y por responsabilidad el señor Artur Mas debería dar respuesta a esa sencilla aunque definitiva pregunta porque de ella, repito depende su futuro político. También queremos hacer una valoración sobre las últimas declaraciones de la consellera de Justicia el señor Bozal en las cuales insinuaba poco veladamente que acabaría por votar en las consultas las consultas populares del 10 de abril sobre la independencia de Cataluña. Sabemos que el presidente Artur Mas está sometiendo a la consellera Bozal a un lavado de imagen digno de estudio digno de estudio digno de estudio porque a todos se nos viene a la cabeza aquella película de Woody Allen de CELIC ¿no? Aquella persona que era perfecta que se metamorfoseaba y se camuflaba perfectamente en función de en qué entorno vivía. Bueno, es un ejemplo de la señora Bozal pasado de ser el estandarte de la abogacía del Estado en contra de la cesión de espacios públicos para la celebración de las consultas e indirectamente criticando las consultas populares a ser una defensora cérrima de las mismas. Hombre, yo creo que en esta vida uno tiene que tener ciertos principios poco muchos, pero algunos. Y que si uno cree y tiene unas convicciones debe defenderlas. Y si sus convicciones son defender el Estado de Derecho tiene que hacerlo siempre. Y que si a uno le presionan para que no lo haga pues uno tiene que anteponer sus principios a su interés o su agenda personal. También debe responder fácilmente. O antes no defendía lo que no quería defender o ahora justifica lo que es injustificable. Es sencillo. Antes me equivocaba y ahora acierto o antes acertaba y ahora me equivoco. Porque en los dos sitios no se puede estar. A no ser que uno haga del camuflaje político una forma de entender la participación en la cosa pública. Nosotros queremos políticos que antepongan sus principios a las presiones. Que antepongan aquellos sus convicciones a la necesidad de someterse a un diktat para mantenerse en el cargo. Yo creo que en general los ciudadanos exigen de sus políticos convicciones y coherencia. Y sería bueno que la señora Gozal hiciese de estos principios de la coherencia y de la convicción un elemento característico de su comportamiento político. No es una crítica. Simplemente nos gustaría saber en qué lado está la señora Gozal. Si está al lado del Estado de Derecho como estaba antes o está al lado de aquellos que quieren violentarlo. Es sencillo. También es una respuesta sencilla. No queremos camalenes políticos capaces de adaptarse a la perfección al entorno en el que se mueven por criterios estrictamente personales. Queremos políticos con principios con honradez con coherencia y con convicciones que creo que además nos hace situarnos a la misma altura del resto de conciudadanos que es lo que piden de sus políticos. También queremos hacer una valoración de las últimas declaraciones de ayer del señor Germán Gordó el secretario del Gobierno. Plenipotenciario el secretario del Gobierno. Algo más que un secretario el señor Germán Gordó. Más allá de ostentar la secretaría del Gobierno. Todos recordamos la campaña del 2004 entre Bush y Kerry y las acusaciones al señor Kerry de ser un candidato flip-flop. Es decir un señor que votaba una cosa en el Senado y después proponía otra en su campaña. Se convirtió en una especie de metáfora de aquellos que dicen una cosa y hacen la otra. O que un día dicen una cosa y le dicen la contraria. O como diríamos en castellano el donde dije digo digo Diego. Bueno pues donde dije digo Diego se está convirtiendo en la forma de entender la política por parte de este gobierno. Por parte del gobierno de Artur Mas. donde nos decían que se iba a suprimir el impuesto a sucesiones ahora nos dicen que no se suprime del todo. Bueno o antes se suprime el último tramo y ahora se suprime un tramito del último tramo o no se suprime. Es decir donde antes el titular político era suprimiremos el impuesto a sucesiones con ánimo de engañar a los ciudadanos porque este impuesto se había suprimido en el 95% pues ahora dicen no, no no lo suprimiremos del todo. Vamos a mantener que los tíos y primos y aquel que pasaba por allí siga pagando. Bueno en resumen de las 400 familias que lo iban a pagar este año pues que lo paguen 200. Deben ser los 200 más próximos a convergencia. No les importa que para ello dejemos de ingresar ahora no sé si serán 400 o sean 250 o 300 millones de euros. Es que esas 250 o 300 personas si no se iban a fugar de Cataluña. Iba a haber una fuga de capitales. Algo que nuestra comunidad no podría soportar. En cambio nuestra comunidad sí que puede soportar que tengamos el tramo más alto o tengamos el tipo máximo de tramo autonómico en las retras más de 120.000 euros. Madrid tiene 44% y en Cataluña 49%. Supongo que la gente que cobre más de 120 millones en Cataluña se sigue empadronando aquí porque no creen de basión fiscal. Porque son buenos catalanes. Supongo que también aquellos que vivimos en Cataluña y tenemos el tramo más bajo por deducción de vivienda habitual pues tampoco nos iremos a empadronar a Bilbao que la tienen mucho más baja. La media está de 7,6 y en Cataluña el 6%. Bueno, supongo que la mayoría de los 7 millones de catalanes no tenemos el derecho a que Convergencia no estante como ciudadanos de primera. Porque si me da Convergencia tiene que cumplirse por el más electoral que se beneficia a unos pocos. Porque mientras sigue insistiendo en que va a recortar ingresos de la Generalitat no duda en aplicar uno de los recortes más salvajes que se han aplicado nunca en las finanzas públicas en España en los últimos 30 años. Entonces nos gustaría saber cuáles son las hipotecas que tiene Convergencia y sobre todo con quién las tiene. Nos gustaría saberlo y vamos a tener otra oportunidad de verlo este próximo miércoles. Como saben Ciutadans presentará una 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 proposición al Parlamento para que este inste al Congreso de los diputados a que aprueben la adopción en pago como un instrumento para evitar que centenares de miles de españoles se vean en la ruina de por vida. Recordemos que más de 350.000 familias han perdido su vivienda en los últimos tres años en España y se prevé que para este año más de 200.000 personas lo hagan. O decimos personas decimos familias pero cuando uno pierde su casa no la pierde solo el titular de la vivienda sino las personas que viven en ella. Bueno Convergencia ya ha dicho que no. de momento ha presentado un recurso a la totalidad a la propuesta que plantea Ciutadans. Yo creo que es sencillo ver a quien beneficia la política de Convergencia en vez de beneficiar a centenares de miles de ciudadanos de Cataluña que no pueden pagar sus hipotecas y que ven amenazados su futuro de por vida condenados a la ruina por una situación de préstamo hipotecario que les va a lastrar su futuro permanentemente ciudadanos que por no pagar su hipoteca se van a ver condenados a deber a las cajas o bancos de por vida un importe que jamás podrán retornar mientras favorece a 200 familias. Yo creo que la proporción es justa. Unos tienen hipotecas con 200 o 400 familias al año y algunos tenemos hipotecas con 7 millones de ciudadanos unos tienen hipotecas con los ciudadanos como ciudadanos y algunos tienen hipotecas con los bancos y cajas y algunos de los más poderosos de nuestra sociedad. Es bueno que se visualice pero que después no nos vengan con milongas. Pagamos más impuestos que el resto de españoles porque tenemos los tramos más altos autonómicos y nos deducen el impuesto de sucesiones que beneficia a 400 familias al año. Eso es la realidad. Eso no es una opinión. Es un fact. Es un hecho. Entonces sería bueno que cada uno se pusiera en su sitio. Convergencia desde luego lo está haciendo y desde Ciutadans se lo seguiremos recordando y se lo seguiremos recordando especialmente a Germán Gordó aquel que modificó las condiciones del consorcio de Palau para que no imputase a cargos públicos de Convergencia. El mismo el mismo que hizo eso ahora nos dice que el impuesto de sucesiones solo se va a reducir para unas 300 familias al año. Repito Ciutadans sigue teniendo una hipoteca pero con sus votantes y con el conjunto de Ciudadanos mientras Convergencia y Unión lo que tiene es una hipoteca con aquellos que lo pararon al poder y con aquellos que les debe muchos millones de euros que son las entidades financieras quien no debe a los bancos ni a las cajas como Ciutadans puede anteponer los intereses del conjunto de Ciudadanos a los intereses de las entidades financieras. Creo que esto mismo no lo puede decir ni Convergencia ni el Partido Popular ni el PSC en Cataluña. Y después para finalizar queríamos hacer una valoración de temas de ámbito nacional. Desde Ciutadans hemos apoyado la decisión y la posición del gobierno de España a la hora de participar en la operación militar auspiciada por Naciones Unidas legitimando una zona de exclusión aérea para evitar que el gobierno del coronel Gaddafi dictado Gaddafi bombarde a su población e impida que la revuelta popular que tiene como intención desalojarlo del poder pueda finalmente alcanzar sus objetivos. Nos congratulamos que esta intervención tenga el aval de Naciones Unidas tenga el aval de la Liga Árabe y lo único que esperamos es que las naciones que pertenecen a la coalición y especialmente la ONU como instilladora de la resolución no eviten perdón eviten tener un Saddam Hussein en el norte de África. No queremos que la exclusión aérea a la cual se sometió el régimen iraquí durante años que legitimó la legitimó indirectamente la posición del señor Saddam Hussein como presidente de Irak torturando asesinando a miles de sus conciudadanos se enquiste en el norte de África con el señor Gaddafi. Creemos que esa intervención tiene que tener como objetivo desalojar al señor Gaddafi del poder en Libia y Ciudadanos apoyar al gobierno en España en cualquiera de sus decisiones que tome al respecto. Sin embargo no queremos dejar de señalar cierta y dolorosa incongruencia por parte de la comunidad internacional. No sabemos que la diferencia entre Libia y Bahrein es que en Bahrein está la quinta flota norteamericana pero no que el conflicto social sea diferente. Es lamentable ver como la política internacional sigue teniendo un doble rasero a la hora de evaluar y de tomar posiciones ante conflictos políticos internos entre los que son nuestros amigos y los que han dejado de serlo. De cualquier manera eso no quita que Ciudadanos no pueda y no se ponga del lado del gobierno de España en su decisión. Finalmente queríamos hacer una breve valoración sobre la anunciada la anuncia del presidente Zapatero a volverse a presentar las próximas elecciones generales. Desde Ciudadanos esperamos que esa decisión se tome con celeridad no nos gustaría que el presidente Zapatero manejase los tiempos en función de los intereses de su partido a la hora de enfrentarse a las próximas elecciones municipales y autonómicas en el conjunto de España sino que antepusiera los intereses de España por una vez. Sería bueno que aquello que le hiciera tomar la decisión no fuesen los intereses del partido sino los intereses del conjunto de la nación. Con esto damos por finalizar la rueda de prensa de hoy y si tenéis alguna pregunta estaré encantado de responderla. ¿Qué le parecen las declaraciones de López Tena sobre el gran Lleida en que aclaró lo de la financiación? Bueno, algo más que la financiación es el uso de recursos públicos. Bueno, a nosotros nos gustaría que aquellos que tienen pruebas las lleven donde corresponde que se han juzgado. Estas insinuaciones algo más que poco veladas entre el señor López Tena y el señor Durán Lleida acerca de la honorabilidad de uno y de otro uno por el haber dejado folios en blanco en su época como notario y el otro por el uso de su posición o de recursos públicos para pagar sus opciones sexuales pues creo que proyectan la sombra de la duda sobre la clase política en general. Yo creo que un político debe ser responsable cuando entra ese terreno pantanoso. Un terreno pantanoso que creo que el conjunto de ciudadanos no quiere que su clase política entre. Pero si entra lo que tiene que hacer es con pruebas y lo que tiene que ir es uno al juzgado y si el señor López Tena tiene información como parece que el señor Ruguet también tenía porque dijo que eso era Vox Populi y acordémonos Vox Populi supongo que el señor Ruguet y el señor López Tena ambos uno muy próximo en su momento al señor Durán López Tena recordemos que estuvo en convergencia unos cuantos unos cuantos años y el señor Ruguet digo que por proximidad ideológica si tienen información vayan al juzgado y lo denuncien y lo denuncien al señor Durán por malversación de fondos públicos o por uso ilegítimo de recursos públicos o por abuso de poder cosa que sería buena si se demostase cierta o sea yo creo que entre todos estamos un poco cansados que debajo de la alfombra de la potencia catalana haya cada vez más boños hay algunos muy grandes hay algunos que ya no es que tropieces es que tienes que saltar que es el caso Palau o sea ahí no tenemos un muerto ahí tenemos ya una pila así funeraria ¿eh? uno va andando y dice usted esta pila que hay aquí eso es el caso Palau y empieza a ver cositas más se van viendo ¿no? y esta puede ser una pero bueno yo creo que uno tiene que ser responsable de que de las insinuaciones que proyecta públicamente porque cuando no van más allá descalifican al conjunto de la clase política y eso no creo que sea bueno ni para los partidos políticos y especialmente no es bueno y es antipedagógico para el conjunto de la ciudadanía ante las insinuaciones pruebas y las pruebas ha juzgado ¿una pregunta más? ¿no? pues gracias y hasta la semana que viene